Empezó a subir para arriba, metiótelo en un bolsillo, subí y le va. Le va a venir el culo para abajo. Le va a venir el culo para abajo. Para mí que es un tractor, que andan en un campo. No importa, estoy arriba del puente 25, la parte del balanario como se puede ver. Subiría hasta una parte alta para que, por esta escalera acá, haciendo, hasta la parte de arriba. Le va a meter el derecha en el bolsillo. Yo, después de todo un poco, me parece que yo coincidero, de todos los lugares de Santa Lucía donde me he subido, que este es el punto más alto. El puente del 25 de agosto. Se puede ver allá la represa Severino de noche, toda la población del 25, el camping. Un tarado allá abajo, como se puede ver, el dueño de la cámara, allá. Pero le vamos a tratar de decirle que allá no viene nada. Quiero hacerle un tractor en el medio del campo. Es malo. Está caminando por una baranda, aquí está, mirá, miren. Miren esto. No, ahí está la calle. Ahí está la calle donde está aquel, allá. Allá, todo allá, viste. Allá, vení. Mirá, vamos a ver. Acá una vez estuvimos con el vasco y nos tuve que cruzar a Gabucha. Acá, me gané que les haga el cuento, si alguien una vez tiene la oportunidad de ver este video. Por acá, todo por acá, por acá. Lo tuve que cruzar a Gabucha para allá, meterlo dentro de un cajón, porque si no, entrarlo así, le picaba como un peso. Y después llevarlo para allá, porque estaba cagado el susto que tenía. Y no tenía ganas de ir para atrás. Oh, increíble. Lo tuve que cruzar a Gabucha, está pasado el vasco. Superman, fenómeno Superman. Voy a cortar el video por acá. Se siente como una bocinita, pero... No, antiguamente estas cosas todas funcionaban. Pero ahora, no sé, yo qué sé, yo desde que me conozco que vengo para acá, nunca la vi funcionar. Se siente muy... Rrrr, pero... La carrera. Se siente muy bien. La carrera. Siento. Gracias.